Hola mis frikis, mirad que bandolera de Dragon Ball tengo Mirad, con Shenron ahí delante, en la parte de atrás tiene el Kame Y una capacidad para meter a Bulma si hace falta Ya sabéis mis frikis, esta me la llevo yo, pero las tenéis en el almacén secreto Y como os digo siempre, no me olvidéis Agur Hola mis frikis, ayer os enseñamos el kit de aventura de Marque Jurásico Pues hoy tenemos el kit de bienvenida de Jurassic World Y vamos a ver lo que tiene Tenemos un plano de la isla nublar con todas las atracciones que podemos encontrar Y el sitio en el que pillamos a cada dinosaurio ¿Qué más? La guía de dinosaurios, en perfecto español mis frikis Para que veamos todo lo que nos podemos encontrar en el safari Una postal para que escribáis a vuestras amistades desde Isla Nublar Postal, digo, pegatinas de Jurassic World y de la Isla Nublar Para pegar la entrada garantizada de 3 días al parque Ya está pagada mis frikis Y una moneda conmemorativa que veis aquí El símbolo y un T-Rex Y esto es lo que trae la caja de Jurassic World Que podéis encontrar en el almacén secreto Agur mis frikis, no me olvidéis, no me olvidéis Agur Hola que tal, yo soy Topaz Mercury de Caballeros 5 Soles Me tocó presentar este trivia a mi clan Hoy tenemos un invitadaso Tenemos a Javi de Almacén Secreto ¿Cómo estás hoy? Muy bien mis frikis Excelente Obviamente Javi tendrá a un miembro del staff como equipo El día de hoy tendrá a Boric ¿Cómo estás Boric? Igual, perfecto, preparadísimo para derrotar a Alex Sí, porque si no Javi, mira, te va a dar Alex, ¿listo? Con un poco de miedo porque voy contra Javi y contra Boric Pero vamos con todo, vamos con todo, a ver qué sale Sí, porque te separa un charco Que lo demás... Iba a enseñar lo que es miedo Loro, ¿qué tal estás tú? Sí, soy honesto Topaz, muy cansado por el trabajo Pero esta noche está saliendo de maravilla Así que vale la pena completamente Correcto, correcto Si es la primera vez que estás aquí en el canal de YouTube Agradecemos que dejes tu me gusta Compartas y te diviertas toda esta sección con nosotros Y sin más, por el momento vamos a dar un poquito las reglas Trivia Mi Clan se divide en tres datos Dato Geek, Deportivo y Cultural De ahí tenemos un misterioso De ahí una posible quinta ronda Los equipos son dos versus dos Y pues todo listo, todo preparado Que arranque esto Vamos a comenzar con el invitado ¿Preparado Javi? Venga, preparado El dato que tocó es nada más y nada menos que dato cultural Bueno Cabe mencionar que los comodines son las veces que te puedes equivocar Antes de tener tu último acierto en la pregunta La pregunta que te tocó es la siguiente Espera, pídeme un camión de comodines y seguimos Tira, dale, dale Ok, ok, ok Nómbrame tres cantantes mexicanos de cualquier género Tienes un comodín Así que te puedes equivocar una vez Corre tiempo Jorge Negrete Como es, los cuates de Sinaloa Que no sé si solo cantan lo de Breaking Baffo es mentira Y cago en la puta ¿Cómo se llama este tío? Juan Gabriel, el que se cae por los escenarios Juan Gabriel Ok, tienes dos El segundo no nos los están aceptando ¿Cómo es? Otro, otro que se te venga a la mente Armando Manzanero Correcto Punto Se le aplaude Se le aplaude Sí, sí, sí ¡Molotov! También me gustaban mucho Molotov no era una banda mexicana ¿Es correcto? Sí, sí, sí ¿Me puedo ir rindiendo de una vez? Claro Pues precisamente Alex, te toca a ti ¿Preparado? ¡Cález! Ya, ya ¡Cález! Le toca a Alex, le toca a Alex Ok, aquí va la pregunta País de nacimiento Del físico Albert Einstein Tienes un comodín Corre tiempo ¿Alemán? ¡Correcto! Ok, sí Alemán ¿No era austríaco? No era austríaco Es por joder, ¿eh? ¿No era austríaco? También lo dudé dos segundos Pero no, no, no No, no, no No era austríaco Era judío alemán Vamos con la siguiente pregunta Va para Nada más y nada menos Boric ¿Listo, Boric? Venga, Boric Dale, Candela Mi debilidad, dale, dale, dale Ok ¿En qué estado de México Está la zona arqueológica de Chichén Itzá? Tienes un comodín Corre tiempo ¿Chichén Itzá? Sí Ese sí En México, sí Tienes en México Cabrón, eso ya sé yo, ¿eh? ¿Cuántos comodines tengo? Uno, tienes un comodín Ese en... Yucatán, ¿no? Sí, yo Por ahí, por ahí Excelente, Yucatán Perfecto Yo por ahí Estuviste así Estuviste así De hacernos quedar mal, ¿eh? Sí, perdón, perdón, perdón ¿Qué va? Listo para finalizar Bueno, no No, porque estoy finalizando Uy, aquí está El comuniones Mirad qué cuadro tiene detrás de la comunión Eso no lo pone para darnos pena Y la hostia ¿Cómo vas a ganarle a un tío? A un tío que es capaz de tener ese cuadro en la habitación ¿Cómo vas a ganarle? Ok, aquí vamos con la siguiente ¿Con qué diosa del Olimpo Tuvo un amorío el dios Ares Que le causó la expulsión del Olimpo? Tienes un comodín Corre tiempo Uy ¡Ah! ¿Quién habrá sido buena? Sí, sí Háte, háte el listillo Tú que sacan Tú único Ares que conoces al de Wonder Woman ¿Qué cojo? Empezamos con las agresiones Vamos No, no, agresiones No, no, no Cuando quedemos con las agresiones Notarás por si te van a mover las gafas Chaval Qué bueno que estamos en buenas amistades Entonces Solo es meteros presión Pero venga, que es muy fácil No, ni idea La verdad Voy a decir No más por decirlo Afrodita Correcto ¿Qué? ¿Qué? Cabrón La verdad que sí, eh La verdad que sí Claro, como estoy en España Y tengo retorno Pues os enseño las preguntas Seguro que estáis mentira Y estáis los cinco Los cuatro en una habitación Bueno, bueno No caben por el cuadro, ¿no? No nos da, no nos da Muy bien Pues vamos a comenzar con Alex La siguiente ronda de datos Tengo miedo Vamos con racha todos Y vamos con tu favorito El dato deportivo Oh, qué joder Empezamos con la criptonita A ver, dale Ok, vamos a ver ¿Qué te tocó? Tan, 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 tan Ok, dice ¿De dónde es el equipo de fútbol El club social deportivo El Frontón? Tienes un comodín Corre tiempo ¿Frontón México? No No, no Frontón Frontón Eh No sé, este No quisiera fallar, pero ¿Ese equipo existe? Sí Sí, hombre Sí, existirá El Frontón, dice Mira, aquí hay chispitas Club social y deportivo El Frontón Social y deportivo Además, social, social Social es la clave ¿Español? No ¿Alguien va a robar? No No, no me lo sé Yo tampoco Pero yo diría que sería Igual de Venezuela O O de por ahí Porque el Frontón aquí es donde se juega la pelota Vasca No sé Ok, ok Si vas a intentar robarla Si la fallas Pierdes un punto Pues no, no, no Que luego Burik Sé que le veo a Burik Le veo por ahí un látigo Y tiene una pinta de Con camisa muy bien Pero sin camisa Un sadomaso No, 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 no Acojonado Pero A ver Te digo Me sonaría Por ahí Yo si iría a mentir Diría por ahí Pero no tengo ni idea De eso Ok, entonces Pasamos Te toca a Burik ¿Listo? Dale, dale, dale Es mi debilidad Deportivo Pero dale Tan, 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 tan A ver Va otro de fútbol País donde País de nacimiento O donde está El equipo de fútbol Rangers Corre tiempo ¿Rangers? Rangers Es un cabrito Porque no te ha dicho La ciudad Es no sé qué Rangers Sí, sí, sí Lo sé Me dijiste País, ¿no? Sí Sí ¿Cuántos comodines tengo? Uno A mí No sé Ranger Me suena a Estados Unidos No Ese es Walker Texas Ranger El Chuck Norris Pero no Venga Es un país Que no lo reconocen En Europa No quieren que sea país ¿De Europa? ¿Cuánto tiempo me queda? A ver Quedan 20 segundos Yo no le puedo ayudar ¿No? Claro No, no, no Tampoco lo puedes robar Solo el otro equipo Vale Tiempo Escocia Tiempo Hijo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si era Latino Latino Escocia Escocia Los Los Rangers Se la vamos a dar Pero vamos a darle Un poquito de tiempo A la siguiente El equipo contrario Vale Toca Luzro Listo Dale Perfecto Venga Comuniones Falla Ok Nombre De la primera Mascota olímpica Tienes dos comodines Corre tiempo ¿Cómo pretendes Que sepa eso? Amba Joder ¿Cuántos comodines? Dos Te da igual Cinco Como los otros ¿Sabes? Con acuerdo ¿Cuántos comodines Luzro Por quitar variantes Arranca A ver si de ahí saca algo Alguna pista Así de Ay son cinco Algo ¿Cuántos comodines? Me quedaban diez minutos ¿No? Sí, sí, sí Vamos a gastarlos todos Primera Mascota Olímpica Correcto Sabía que había Mascotas olímpicas Sí, hombre Sí En España fue Kobe En Tokio Tienen dos Dos bichejos Que están muy bien Sí, sí Siempre ha habido En Rusia fue El osito Misha Que me acuerdo Que ya era crío yo Y daban los dibujos Animados de Misha El osito Misha ¿Cuál? Siempre ha habido Bueno, siempre ha habido No, pero desde hace Bastantes años Yo, sinceramente No voy a ir de listo Porque no sé cuál es Tranquilo, Lorro Puedes decir No te voy a quitar el robo No te voy a atracar en esta Pero sí, siempre ha habido Mascotas Que suelen ser Bastante horteras Hechas para vender Pins y cheluches Ese año Interesante O sea, yo no sabía Ese pequeño dato Ya lo sé Y la verdad Ni idea De cuál podría ser El nombre De qué más nombres Así Porque cualquier cosa Bueno, teníamos un poco Más de tiempo ¿No? Veinte segundos más Ya se acabó Bueno, sí Se lo esfuerzo Y vamos a concluir Con Javi Esta sección ¿Preparado, Javi? Venga, sí Preparado Excelente Ok ¿Qué significan Los cinco anillos Del símbolo olímpico? Corre tiempo Sí, sí Creo que son Las cinco razas Que existen ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? Sí, para representar Los cinco continentes Sería Muy bien Correcto Iba a decir Los cinco tipos de compras Que hay anillos Ponte otro poco Va a ser Los cinco tipos De comprar en AliExpress Y Amazon Porque se lo comprarán Me pongo los anillos olímpicos Chinos Venga, el amarillo es mío De AliExpress Y vamos a la siguiente parte A este dato Que obviamente Maneja muy bien Javi Y los demás Nos defendemos El dato geek Llegamos Al mismísimo dato geek Con la moral destruida Así ya Todo por los suelos Es como que Que siga esto Yo soy mucho De dinamitaros Sí, es verdad Lo ganaré Ya lo hemos notado Ya fui por los linexes Ya El marcador actual 4 a 3 Y va a comenzar Boric ¿Estás listo Boric? Dale, dale, dale Dale, dale Muy bien En este dato geek La interventora Nos mandó Esto es interesante Vas a tener Dos comodines Y un minuto 30 segundos Eso quiere decir Que viene Viene complicado El asunto ¿Verdad? Ok, ok, ok ¿Qué combinación De animales Se da el rugido Del tiranosaurio Rex? Son 5 Corre tiempo ¿Combinación De animales Actuales? Sí, sí, sí Son 5 animales ¿Son 5 animales? Sí De ahí hicieron El ruido Del tiranosaurio Rex En las películas Jurassic Park Yo solo ubicaba Uno Y bajo condiciones Muy curiosas Pues son 5 Y ya está corriendo El tiempo Tienes dos comodines O sea, dos oportunidades De equivocarse No sé Por descartar Diré Creo que sería algo Un tigre Tigre Correcto Me faltan 4 Me faltan 4 Vaya Vamos a una bajada Sí, acierto 2, 2 y medio ¿Me das medio punto? No Negociación Negociación Nunca falla Mírale 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 al horro A ver ¿Qué más? No, no Que no te dejes No te dejes No te dejes No, no Para nada Para nada Rodilo con seguridad A ver Eh Cocodrilo Correcto A la verga Por dos Venga Vamos bien Estoy haciendo Los que hacen rugidos Para combinar No sé No sabía que los cocodrilos rugían Quedan 30 segundos En México igual no Pero aquí sí Ruge los cocodrilos No sé Inesperado Inesperado Lo que pasa del otro lado Del charco ¿Quién sabe? ¿Un elefante? Correcto ¿Cómo le sigue atinando Esas cosas? Está teniendo más Raboburi Que cualquier actor porno Por ahí O sea Cinco Cuatro No sé Tres Dos Perro No sé Te falta Uno Cero Te falta uno Uno El perro también Sí Sí No sé Tiempo No sé A ver robo A ver robo Nomás les falta un animal ¿Confías o no confías? Confío completamente Ok Va Sí Corre tiempo Tortuga No ¿No? ¿No le hicieron tortugas? No No Fue tortuga ¿Cuál era el otro? Te queda un comodín Tortugas apareándose ¿Verdad, Alex? ¿Quién es una tortuga? Es que Sí, exactamente No Pero ese Es de otro sonido El de las tortugas apareándose Es de Es de otro animal Ah Demonios Estaba muy seguro de eso Este ¿Tienes un comodín? ¿Gato? No Ya no tienes comodines Igual iba a ser gato yo Pero de ahí me acordé que maullan Así que no puedo decir Este Animales que rugen Solo Solo me queda León No ¿Cuál era tu paso? ¿Cuál era? Adivinen Adivinen No puede volar El pingüino Nunca me lo hubiera imaginado Créeme Pero estuviste muy cerca Nomás te faltó uno Joder Deberíamos llevarnos medio punto No lo digo hay O sea Alex y los roles Está ahí como el camión de la basura A ver si pillaban ¿No sabes? Ha sido brutal Con lo que dice Javi Entonces sí Medio punto muchachones Medio punto Medio punto Esto se siente como trampa Esto se siente como trampa Yo no sé Nunca habíamos dado medios puntos hasta ahora Pues sí Pero no hemos tenido un invitado tan divertido Anteriormente Muchas gracias Ok Te la compro Te la compro Está bien Ruega que Cortana no escuche eso Loro Listo Ya dale Excelente Vamos a ver que te toca Sécanos del ojo Seguimos con animales Para que te diviertas Vas a tener un comodín ¿En qué raza de perro Está inspirado El personaje de Star Wars Chewbacca Corre un tiempo Esto se me viene a la mente por todo ¿Te inspiran un perro? Sí Por todo el perro Correcto Correcto Muy bien Muy bien Loro Muy bien ¿Qué? ¿Cuál dijo? Perro Dijo perro ¿Pero dijiste qué raza? De perro Claro Claro Ah cierto no Me equivoqué Cierto no ¿Qué está pasando? Es noche aquí en México Me equivoqué No continúa Loro Te reinicio el cronómetro Que si esas vamos Yo te acepto el punto ¿No? Pero No, no, no Muy bien por cierto Se vio la honestidad del staff Continúa Loro ¿Cuántos comodines dijiste? Uno ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Si no sabes El intento se hace Javi El intento se hace Verga No me sé el nombre de sus pentes Yo ya sé en qué perro Pero tampoco me acuerdo El nombre de la raza Yo sí me acuerdo Porque era el de George Lucas Y ahora díganos un solo Schwindle ¿Será no? Ese No, no No es Sí No es Es de Coco Ese ya sé Se lo he dicho a propósito Ah ok 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 ¿Qué será? ¿Te quedan 10 segundos? ¿Tienes a Leonardo Por decir algo No Que va No sé Chihuahua dice 5 4 3 2 1 Tiempo A ver ¿Robo? Sí Yo si quiero Sí se lo puedo robar Excelente Javi ¿Vas? Juraría que era el perro De George Lucas Que se llamaba Indiana Y era un Un malamute Era un Alaska malamute Juraría Correcto Correcto Javi Correcto Ok Juraría Nos están barriendo Los Me equivoqué Completamente La raza que yo pensaba Que era Pero bueno Bueno Ha sido más cerca Del horro El horro sí que ha sido listo Dice Raza perro Y luego el interventor Se la compra Y El interventor En vez de nombre Se pone caballeros 5 soles Para que no haya repercusiones ¿No sabes? Claro Aquí también puedo Aquí también puedo Contratar a unos Esto Matones O sea Cuidado O sea Que ahora con la deep web Se puede contratar matones Para cualquier lado He visto que estabais Por Monterrey Menos Andrés Canalla Que le veo ahí con las fotos La primera comunión Y los Ternura Correcto Correcto Más vale prevenir Caballeros 5 soles Sin ningún problema Bueno Javi Te toca a ti Sabemos que eres aquí El experto Preparado Venga A ver Vamos con una interesante Es de Pokémon Menciona El primer Pokémon En ser diseñado Tienes dos comodines Corre tiempo El primer Pokémon En ser diseñado Pues Hombre Ash No sería O sea No sé No tengo ni idea Voy a decir Pika Pika Voy a decir Pikachu No 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 tengo ni idea Ni Snorlax Ni No No sé Snorlax tampoco ¿Te queda una oportunidad? Piensa en los primeritos Los primeritos que pasaron No es inicial No es inicial ¿Te ayudo? No es de los iniciales Y es el Pokémon más aburrido Estoy seguro de eso Raidon o Squirtle Bueno Squirtle me gusta mucho No sé Correcto el primero Correcto el primero Pues no debería valer Porque no lo he dicho O sea No He dicho Squirtle Al final he dicho Aburrido Raidon Pero voy a decir Squirtle O sea que Si era Raidon No me des el punto Que no he acertado Correcto Correcto Cuanta integridad Entonces no Pero damos fecha Que si es Raidon Es Raidon Sí Cuando me han dicho Lo aburrido Y de los primeros Digo hostia Igual es Raidon Pero no No lo he acertado Mis frikis He dicho otro O sea no me vale Correcto Alex Listo Vamos a machacarles Directamente Nos está machacando Y lo está haciendo Así bajo ley Como aquí no hay De donde verle Nos está haciendo trampa No nada Así es que Tú cale Tú cale Ya aquí ya Bueno va Harry Potter Yo creo que Aquí te puedes recuperar Vamos a ver que sale Ok aquí va la pregunta ¿Qué profesor O profesora de Hogwarts Tiene miedo Al número 13 Corre tiempo Trilog Fácil Súper fácil Súper fácil Excelente Punto Perfecto Perfecto Concluyó el dato geek Ah Lo ha acertado Sí 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 Lo ha acertado Qué cabrito Sí Vale Llegamos al dato misterioso Dato misterioso Vale Hemos tenido anteriormente Pues gastronómico También tuvimos musical El día de hoy Es algo raro Pero va a estar divertido Vale El dato se llama De todo un poco O sea que puede ser De cualquier cosa Ok Y la pregunta es Usa ropa interior Alex Le toca No queremos verlo Ah ok 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 Javi ¿Quién quieres que comience? ¿Tú o escoge alguien? No Buri Que empiece Buri Que siempre abre bien fuego ¿Listo Buri? A ver dale Tengo miedo que toque gastronómico Pero dale Da igual Buri Da igual Ok A ver Sáldala Sáldala Nombra tres criaturas mitológicas De cualquier mitología Que puedan volar Tienes un comodín Corre tiempo Puedan volar Sale me vuelves a aclarar Con una misma pregunta De mitología Con un poco de mota Todos vuelan Eso es un muy buen punto No lo voy a negar Si se lo aceptas Yo no te crema A ver Grifo Es una Ok Dragón Sí ¿Cuántos comodines? Uno Tienes uno Tienes uno Venga Demonios Siempre nos fallas Con las criaturas mitológicas Sí 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 Puedo decir que Etzalcóbal Es una criatura mitológica Es un dios Pero puede volar No está catalogado Como criatura Pero es mitológico Y puede volar Sí Pero te falta la criatura Puedes escoger Algo que tiene que ver Con Quetzalcóbal Y viene en el nombre Es un ave Hispánica ¿Con Quetzal? Correcto Eso fue muy chévere Muy bien Muy bien ¿Ves cómo sabía Que tenía buen ojo? Muy bien No hay duda La sentí La sentí ¿Listos? Dale Va que va En el famoso De todo un poco Tenemos Tan 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 Ok Seguimos mitológicos No Nómbrame Tres diosas griegas Que se les consideran Vírgenes Tienes un comodín Corre tiempo Puta madre Eso me la sabía Eran Y tú la virgen es Correcto Aunque ciertas Ya te mataron Te damos permiso De que te desconectes Sin aparecer nunca Corre el tiempo Corre el tiempo Como dice Javi Este Ya se perdió Completamente Artemisa Correcto Falta una Y Atenea Correcto Artemisa No sé si era muy virgen Queda un poco Golfantona la tía O sea Está ahí Está ahí Está ahí Con dudas Pero está ahí Si decides Cambiarte de país Cambiarte el nombre Lo que sea Nada más asegúrate Que sea lo más lejano De España Porque si no Ya sabes lo que te toca Aquí Aquí Ven aquí Que vas a tener Troleo Todos los días Eso sí Nos vamos a reír Nos vamos a reír Las risas no faltan Las risas no faltan Bueno Javi Te toca el de todo un poco Venga dale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dejar un poco La mitología En estos momentos Vamos un poquito más Para el otro lado Vamos a México Venga Y se decidió ¿Qué será? Nómbrame Tres Espérame que la interventora Su letra no la entiendo muy bien Mejor pasamos a otra Ok Esta suena bastante bien El cantante Luis Miguel Espero lo ubiques ¿Es mexicano o no? Lo que tiene es una vida más rara Que su puñetera fiesta O sea Que si la madre El padre El tío Y la amiga Todos le daban Tras tras por detrás Todos le hacían de todo Pues juraría Juraría que es Mexicano Juraría que sí Pero desconozco Primero ese tipo Falso o verdadero ¿Nació aquí en México O no nació? Pues voy a decir verdadero Aunque seguro Que no puede ser mexicano Ese tío Tenéis muchos más huevos Sí Verdadero Pues no No nació en México Nació en Puerto Rico Luego se nacionalizó mexicano Vaya mierda Hombre Hombre Coño Me ha hecho fallar el punto Con perdón Para los seguidores De Luis Miguel En cinco soles Mil perdones Por mi desconocimiento De la música Ligera mexicana Pero vaya truño De hombre Luis Miguel Todos lo sabemos Todos lo sabemos No pasa nada Bueno Puerto Riqueño Vale Bueno pues mira Como Ricky Martin Igual Efectivamente Alex Listo para concluir Ya dale Dale Vamos a ver A este le preguntarán Colores de la bandera De México Héroe griego Que mató al Minotauro Tienes un comedín Corre tiempo Este Me siento muy presionado En estos momentos Procederé a estar Aquí Piénsalo Piénsalo El Minotauro Era este Muy fácil Venga bueno Muy fácil no A mi es que me gusta mucho La mitología Tiene que ver con un laberinto Yo sé El Minotauro Que está en el laberinto E Icaro Y el otro Que hicieron en el laberinto Creo que había un libro De ese Sí pero Una novela más bien Que leí en Leí en la secundaria Ha habido novela Yo sinceramente no la conozco Pero Si soy muy fan De la mitología ¿Cuánto tiempo me queda? 30 segundos Sí ¿Qué está llamando Algún griego chaval? Estoy tratando aquí De invocar a Zeus Para que me dé Sí Creo que Creo que esa sí me la sé Así que la puedo robar ¿Héracles? No Yo creo que No Este Enhorabuena Ajá Hércules no era dios Además era semidios Era semidios Ajá Pero Si no Este Y este es un héroe Un héroe Sí, sí, sí Eh Hércules Hércules campeón No, no, no Ese es trampa Ese es trampa Este ya Ya sé La película Muy buena película Cinco Cuatro Tres Venga Filoctetes ¿Quién? No, no, no No, no No comentaste No escuché No, no Le llamó Filoctetes Venga Filoctetes Acaba Le he dicho a Alex No, no, no Yo sé que Creo que Yo me la sé Pues deseo Si no me recuerdo Sí, señor Correcto Sí, es deseo Ok Deseo Correcto Deseo Sí, señor Próximamente De la secundaria Esa historia En caballeros Cinco soles Muy bien Vamos a ver el Conteo de los puntos La La Arriba que nos dieron Sí, se puede estar feo No, no ha habido Dejenme ver Déjenme ver Tenemos Tan, 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 tan Los Royalex tienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok Más de lo esperado Ok Javi y Boric tienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y medio Tan, tan, tan Los máquinas Perfecto Haciendo cálculos No hay forma en la quinta ronda No, no hay forma Por el medio Han ganado Felicidades Puede cantar La We Are The Champions My Friend Aquí El mejor Baile de festejo Que he visto todavía Sí Me lo quieren pillar Para el Fortnite Pero no les dejo En todo lo que vamos De la temporada Tengo que decir Que es el baile De triunfo Más épico Que hemos visto Hasta el día de hoy Y vaya que sí Últimas respuestas Boric, ¿cómo te sientes? Tu victoria ¿Qué se siente? Pues creo que es la primera vez Que he ganado en Trivia Mitla Así que la verdad Súper feliz Ya tenía que ganarle a Alex Ya era hora Y Javi, obviamente Pues Una barrida impresionante El osro quedó bastante dañado Psicológicamente El día de hoy Normalmente No lo verán En meses Psicológicamente Me da pena Porque sé que el osro Ahora va a escribir A cualquier griega Que le diga Quienes son vírgenes O sea Dentro de poco Está con No, pero joder De verdad Que me lo he pasado muy bien Muy bien Muy bien Ha sido un gustazo Javi Platícanos un poco ¿En qué redes sociales Podemos encontrar El almacén secreto? Podéis encontrarnos En todas En Instagram En Facebook En TikTok Lo que pasa Lo que pasa es que Bueno Tenemos más o menos Diferentes Lenguajes Para cada red Tiene sus puntos No solemos repetir vídeos O sea Lo que publicamos generalmente En TikTok Es diferente El Instagram Pero en todas las redes sociales Y si no Nos llamáis Bueno Que nos llaman por teléfono Porque como tenemos El teléfono de la tienda Recibimos llamadas mexicanas Pero eso A las 10 de la noche O al México Que son aquí Las 5 de la mañana No Pero muy bien Muy bien Nos podéis encontrar En cualquier red social La verdad Y además Somos gente Que respondemos bastante O sea Si no nos mandáis Un privadito Por Instagram O por cualquier lado Y siempre estamos Dispuestos a cosas de estas Y además Luego para interactuar Con frikis como vosotros Siempre tengo tiempo Siempre Todo un placer Todo un placer La verdad que Antes de terminar Todo un honor Perder ante ti Todo un honor Bueno Puedo decir lo mismo Que Alex O sea Fue la arrastrada De mi vida Pero la mejor Arrastrada de mi vida Pero vamos a ver Yo Perdóname Lorro Es que te veo el cuadro Y de verdad Que tengo hasta erecciones Ese cuadro tuyo De la comunión Me pone mucho Y cuidado Que ha habido veces Que te he dejado ganar Porque no sé Si tienes algún problema O O Te tienen aquí Caballeros 5 soles Por esto Que hay que meter gente También Pues discapacitada Para que te den las ayudas Y todo eso Entonces no me No me he querido pasar Porque claro Digo Tampoco te conozco Y digo Bueno Claro Igual Monterrey O así Tienes acostume Pues cogen a pobre gente Y dice Venga vamos a hacer Que te sientas integrado Lorro Hoy te ponemos aquí Y te ponemos a cantar Alex Alex es muy chulín Alex me veo que va ahí Con todos los libros Que me recuerda Ojalá te hayas leído La mitad de lo que tienes detrás Pero Ojalá Ojalá Digo si fueran reales Me los hubiera leído Pero Programa Como si fuésemos A un programa cultural Ven aquí No no Yo soy el Quien quiere ser millonario El que más sabe Pues O sabe Porque he tenido a Buri Que estaba muy bien Lo bueno es que No se ha enterado Vuestro jefe El caballeros Que no se como te llamas Perdona Topaz Topaz No hay problema Yo también me di cuenta Yo me di cuenta Si Como ha dicho Topaz Que yo realmente Al que había elegido Para jugar Era Lorro ¿Verdad Buri? Si La gente ha dicho Juego con Lorro Por eso De que Me causa La gente que tiene Pues así Me causa cariño ¿No? Es como Vamos a dejarlo Que se va a enfadar conmigo Nada más que sepas Que eras Su primera elección Para que te sientas bien ¿No? Para que todo esto Haya valido la pena Eso Luego le reclamas Al jefecito El destino Decidió que Buri Llegara Y brillara La verdad Repito De los mejores programas Igual Como dijo Topaz Alex De los mejores programas Que hemos tenido Pura risa La verdad Me alegro Para nada aburrido Un gustazo estar acá Pues Ha sido todo Por el día de hoy Estamos concluyendo Ya Trivia Mi Clan Esta primera temporada Es uno de los últimos episodios Ha sido Como hemos comentado Uno de los mejores Si no Nos sigues aún En Instagram Youtube TikTok Y Facebook Por favor Agradecemos que Nos sigas Y verás todo el contenido Que hacemos para ustedes Y también Almacén Secreto Tiene envíos Para todo el mundo Hasta Las galaxias Muy muy lejanas Y seguirles Seguirles A Caballeros Cinco Soles Que hacen cosas Muy interesantes Muy muy interesantes A los No les sigáis Porque a ver Donde acabáis Pero Es verdad Entre los juegos Que hacéis Los datos Que da Los programas Que hace también Alex Son programas Siempre Están bien Juan Estos programas De divulgación Friki Son los que me parece Que merecen la pena O sea En estas cosas Y creo que vosotros Hacéis un buen trabajo Chicos Gracias Muchísimas gracias Es todo por hoy Muchas gracias por vernos Hasta la próxima Muchísimas